Música Productores de las comunidades de la zona sur de la ciudad de Matagalpa manifiestan que tuvieron pérdidas en cuanto a las cosechas debido a que hubo mucha lluvia. Por un lado pues con las cosechas de primera pues gracias a Dios pues no fue bien verdad porque logramos sacar una cosechita pero de postrera pues ya no fue mal por el fenómeno verdad de la mucha lluvia verdad hubo mucha afectación hubo plaga entonces pues no sacamos ya cosecha verdad se nos fue a pique verdad y si algunos granitos se recogieron pues ya fueron bastante dañaditos verdad por el fenómeno de mucha agua, mucha humedad en la tierra. Pues en el plan de las cosechas aquí ejemplo de primera se sabe que el maíz ya sale en la década uno lo está alzando en noviembre, diciembre que fue lo que cuando se los nació se pudrió entonces por el exceso de agua que hubo al final del año. A esto se suma el incremento en los precios de los fertilizantes que son utilizados en las cosechas. Usted sabe que ahora estamos que nadie queremos alistar más tierra porque o alquilar porque usted sabe los insumos, los abonos, los insecticidas, los hierbicidas, todo está elevándose entonces y aquí es una zona que todos sembramos un poquito pero no para el negocio, se siembra para el sustento de la familia. Ya que ellos son pequeños productores se les hace difícil también el acceso a la semilla ya que esta ha incrementado su precio. El precio si está bastante ahorita bastante carito verdad entonces ya ahorita cuesta verdad comprar un quintalito si uno consigue ver será para un medio verdad dos medios verdad porque ya está carito y no hay trabajo casi verdad entonces uno pues no puede alcanzar hasta esos medios verdad por lograr tener ese pan de cada día suficiente. La esperanza de los productores es que este año el clima pueda favorecerles y de esta manera puedan tener mayor rendimiento en las cosechas. Desde Matagalpa informó Erika Rosales.